Cuando se cumbre un mes del conflicto entre Rusia y Ucrania, expertos en política internacional y económica de la República Dominicana analizan el parolama mundial que se mantiene bajo tensión. Los especialistas consultados afirman que este conflicto muestra el cambio de una era política en la que China juega un papel preponderante. Nuestra corresponsal, Corina Rosario, nos amplía la información desde Santo Domingo. La operación militar rusa en Ucrania es más que un conflicto territorial o fin de una era de paz en ese estado soberano de Europa Oriental. Para Iván Gatón, académico dominicano y experto en relaciones internacionales y el político Manolo Pichardo, se trata de un nuevo orden geopolítico. Donde queda de lado toda esa visión idealista de las relaciones internacionales que comenzó con las cartas de Naciones Unidas y lo que era el equilibrio de poder que existe en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con los cinco miembros del Consejo. En ese proceso de recomposición geopolítica global, hay países que han sido hegemónicos desde 1991, cuando colapsa la Unión Soviética, que se resisten a perder su hegemonía. Estoy hablando de Estados Unidos. Dentro de los avances que se han producido durante el primer mes de la operación rusa, es la disposición que ha manifestado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para dialogar con su homólogo ruso, Vladimir Putin. En este punto, consideran que la diplomacia es un factor imprescindible. En relación a las sanciones económicas contra Rusia, el economista Iván J. N. G. destacó la respuesta asertiva que ha tenido el presidente Vladimir Putin ante las consecuencias de la operación militar que ordenó hace un mes. Rusia, y particularmente su banco central, no se ha quedado de brazos cruzados. Y han reaccionado utilizando un mecanismo alterno que se denomina MIR, en el que parcialmente han podido sortear la situación del no poder acceder al sistema de mensajería internacional en el sistema de pago. Sin embargo, N. G. admite que en lo inmediato las medidas de suspensión han tenido un efecto negativo para la economía de Rusia, con promesa de que se extienda en función de que se prolongue el conflicto bélico. Pero, a la par, también la economía europea está siendo afectada y ya se puede observar, apreciar, una elevación importante en la tarifa del servicio energético en los hogares europeos, así como también determinados niveles de escasez, especialmente de productos vinculados al trigo y al maíz. Para los analistas, tanto en materia política como económica, todo parece indicar que el conflicto se prolongará, por lo que estiman que habrá una desaceleración en la actividad económica mundial, que para el 2022 se registraba un crecimiento de 3.9%, sin embargo, inmediatamente empezó el conflicto bélico, registró una tendencia a la baja. Corina Rosario, CGTN en Español, República Dominicana.